Buenas tardes a todos, bienvenidos al programa que realizamos todos los días después de los plenos ordinarios del Ayuntamiento de Alcañiz. Estamos con los portavoces del Partido Socialista, de Ciudadanos, del Partido Aragones y de Izquierda Unida Ganar, Javier Baigorri, Kikola Osbert, María Miriam, buenas tardes a todos. Buenas tardes. El representante del Partido Popular, Miguel Ángel Esteban, comenzamos ahora sin él. Ayer se, en el último pleno, en el anterior, que fue extraordinario, se aprobó el nuevo modelo de gestión del agua de Alcañiz, un modelo mixto. Ayer se volvió a llevar a pleno por unas cuestiones técnicas. Si quieres, primero, Javier, explícanos y ya después entramos a las valoraciones de cada grupo. Si estamos hablando de lo que es la cuestión técnica, el asunto es que cuando hay un empate en votación tiene que volverse a votar y solamente si se mantiene en esa segunda votación el empate es cuando prima el voto de calidad del alcalde. Y entonces, en el pleno del pasado día 18, creo recordar que fue el 18, solamente hubo una votación. Con lo cual, tenía que volverse a votar para que hubiera una doble votación y entonces que hubiera el voto de calidad del alcalde. La causa técnica es esa. Muy bien, se ha apostado por el modelo mixto. Javier, del Partido Socialista, coméntame por qué. Bueno, pues ha habido un estudio comparativo, un modelo comparativo elaborado por la empresa Ingeagua, en el cual lo considera el más adecuado con los números de gestión aportados principalmente por Acuara. Entonces, bueno, pues es un modelo que permite un control por el ayuntamiento y consideramos que de esta manera podemos tener, con el dinero que se percibe del canon, se puede dedicar a todo lo que son inversiones en materia de agua. Lo que se ha optado también, y lo digo para no comprometer al ayuntamiento o no comprometer, mejor dicho, a corporaciones futuras, es establecer un periodo de duración intermedio. Los periodos de duración de las concesiones de servicios suelen ser cuatro, diez o veinticinco años establecido por ley. Cuatro años, evidentemente, en un modelo como el del agua que requiere de inversiones, es un periodo demasiado corto, porque al final tú tienes que hacer inversiones y el periodo de amortización en cuatro años en inversiones como el agua es muy corto. Evidentemente, en temas como en otros servicios, pues puede ser el adecuado, pero no en el del agua. La otra posibilidad, es cierto que es el habitual, en estos casos son veinticinco años, pero considerábamos que, teniendo en cuenta que hay un cambio de modelo, pues que era quizá hipotecar durante demasiado tiempo a otras corporaciones y entonces, pues que dentro de diez años, bueno, una vez se haya constituido y elegido el socio privado, pues que pasados esos diez años, pues que ya la corporación con más conocimiento de causas sobre cómo va el negocio del agua, en el sentido del negocio de la gestión del suministro de agua, pues entonces, pues tendrá ya más elementos de peso para decidir cuál es su modelo definitivo, si sigue por el modelo de empresa mixta, si decide un modelo de concesión o si decide externalizar, perdón, si decide internalizar, perdón, la gestión directa por parte del ayuntamiento. Porque en este momento, por lo menos nosotros consideramos que, si no sabe realmente cuáles son los elementos de concesión, pues cómo funciona el negocio de la gestión, pues era bastante arriscado optar por una gestión interna, en este caso concreto. Y principalmente estos han sido los elementos, de todas maneras, insisto, a diferencia de otras veces, ya pensado de lo que decía la ley de contratos, otras veces no se hizo y se ha hecho, se ha contratado un estudio comparativo, que es lo que exige la ley de contratos desde hace bastantes años. Con lo cual, pues esta ha sido la decisión que se ha tomado, con la conclusión que han tomado los externos, nosotros la hemos hecho nuestra, sí que es cierto que por el voto de calidad del alcalde, pero bueno, también la composición del pleno es la que es. Y bueno, pues lo que estamos ahora es mirando, pues ya para sacar los siguientes temas, que son el estudio de viabilidad, y el marco tarifario y los pliegos. Para ya, con eso, licitar lo que sería la gestión del socio privado. Continuamos con el equipo de gobierno, Kiko Laoz, Ciudadanos. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues bueno, yo hablando de todo un poco, dejando un poco de lado los informes y los números, como bien ha comentado Javier, mi compañero, bueno, pues Ciudadanos siempre se ha dicho, se ha decidido por una gestión vista. El porqué de esta gestión vista. Creemos que el agua es un bien de toda la ciudadanía de Alcañiz, y lo más fácil hubiera sido externalizar, o sea, dejarlo allí. Pero yo creo que el ayuntamiento tiene que estar encima, ¿no? Y cualquier problema que pueda haber, que hay que dar la enhorabuena a la empresa que está, a día de hoy, gestionando las aguas del pueblo, que lo están haciendo muy bien. Hay que darle las gracias y la enhorabuena. Pero yo creo que de hoy a día en adelante, después de que se apruebe la gestión vista, yo creo que el ayuntamiento de Alcañiz va a tener mucho que decir. Y cualquier problema que pueda haber en el tema de redes, yo creo que el ayuntamiento tiene que estar ahí encima. Por eso, desde Ciudadanos, hemos elegido la empresa mixta, como bien dice Javier, es un contrato a 10 años, yo creo que no es ni a 25 ni a 4, es a 10 años, yo creo que se puede desvincular después. Y a partir de ahí ya, yo creo que es hablar, negociar y nada más. Seguimos con el equipo de gobierno, María Emilian. Explícanos, porque además tú te saliste de la votación. Sí, bueno, yo me salí de la votación porque desde luego nuestro grupo apuesta por la remunicipalización. Todos estos días creo que ya he repetido en artículos y en notas de prensa y también en el pleno anterior que creemos que se pierde una oportunidad única de poder recuperar esa gestión del agua 100%. Nosotras seguimos pensando que la mejor opción es el remunicipalizar, llevarlo de manera directa y lo pensamos porque creemos que es un negocio seguro. El agua solo lo puede suministrar el ayuntamiento, el resto de ciudadanía lo que hace es pagar por ese suministro y por lo tanto es un negocio redondo. Nadie va a venir de Madrid, de Barcelona, de ningún sitio a suministrar el agua, sino que la suministraríamos nosotras y por lo tanto todo el dinero que se recaudara se revertiría en el ayuntamiento, en el servicio y por tanto beneficiaría a la ciudadanía. Es verdad que se ha hecho un estudio comparativo que desde luego, como dije en el pleno anterior, pues no compartimos, creemos que está sobredotado de presupuesto, pues toda la parte de personal, de materiales, de suministros y por lo tanto entendemos que esos suministros y ese personal no es el coste real que tendría el ayuntamiento porque el ayuntamiento ya también tiene una estructura que mucha parte de ese servicio se podría estar ya funcionando en las telecomunicaciones, todo el sistema informático, personal, etc. y por lo tanto entendemos que esa sobredotación que hay no refleja realmente lo que es. Es verdad que ha salido la empresa mixta, nosotras apostamos en la comisión, nos dieron tres opciones de votación, había dos modelos, que era el indirecto y el directo, pero dentro del indirecto, al haber empresa mixta o externalización, bueno, pues nosotras apostamos por la remunicipalización y creo que es bastante incoherente pues hacer una votación por nuestra parte, evidentemente, entre elegir entre dos empresas o externalizada total o mixta con las que no compartimos nuestro voto. Entonces, por eso es el sentido de salirme de la votación, porque bueno, si elegía, si votaba a favor de la mixta, salía la mixta, si votaba a favor en contra de la mixta, lo que pasaba es que salía la externalizada, que todavía la queremos menos. Ha salido la empresa mixta, es verdad que no es nuestro modelo, pero desde luego, si teníamos que elegir, yo prefiero la mixta, recuperar el 51% de gestión del servicio de abastecimiento, bueno, pues es un pasito más al objetivo que vamos a seguir teniendo y vamos a seguir trabajando para que el futuro sea el agua municipal, que la gestión sea municipal al 100%, por lo tanto, pues bueno, estamos un poco más satisfechas en ese sentido de recuperar ese 51% de la gestión pública y que vamos a seguir trabajando y bueno, a partir de ahora la empresa mixta, que va a ser el funcionamiento que tiene el tanatorio, pues bueno, trabajaremos desde luego en los pliegos para recuperar todo lo posible, lo público y para que sea lo más beneficioso para la ciudadanía también y también para los trabajadores y trabajadoras que presten el servicio. Vamos ahora con la oposición, ya se ha incorporado Miguel Ángel Esteban del Partido Popular. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Es tu turno, Miguel Ángel. Mi turno, perdona. Y sobre el agua, sobre cuál es vuestra opinión del modelo del agua. Sí, bueno, nuestra opinión de lo del tema del agua lo dejamos patente en el anterior pleno y en el pleno de, bueno, en el anterior pleno, en el anterior chapuza de pleno y en el pleno de ahora y chapuza de pleno digo por la votación, porque fue un despropósito todo lo que se planteó en ese pleno, tanto el alcalde fuera de la localidad como hemos dejado patente y una votación fuera de lugar. Pero bueno, dicho esto, nuestro modelo de gestión, que es a lo que nos va, a lo que nos concierne, es que nosotros apostamos por cómo está, o sea, cuando algo funciona no lo toques, o sea, nuestro modelo de gestión sigue siendo el que hay hasta ahora, hasta el momento. Concretamente, estuvimos en la comisión en la que Ingeagua se presentó el modelo de gestión en el que se votó precisamente ayer, modelo de gestión mixta, y yo le hice una serie de preguntas a Ingeagua, que es la que había hecho el modelo a medida del equipo de gobierno, que era lo que quería escuchar en esa votación, bueno, en eso que salió ese modelo, o sea, hicieron un informe a medida de lo que ellos consideraban, para que saliera el modelo de gestión mixta, porque hicieron un informe que no había por dónde cogerlo de ninguna manera. Dicho esto, yo hice una pregunta a la Ingeagua, a los expertos teóricamente del agua, luego Javier Baigorín me recorregirá a esto que estoy diciendo, y yo le hice la pregunta de por qué, o sea, les hice la pregunta de que si había alguna ciudad parecida, de las mismas características, las mismas condiciones, si había alguna localidad en la que con el nuevo modelo de contratación, con el nuevo, perdón, el nuevo modelo de nueva ley de contratación, si había hecho alguna gestión de empresa mixta, a lo cual me contestaron que no había ninguna, con lo cual la nueva ley de contratación complica, compleja de una serie profunda el sistema de la ley mixta, a la que ninguna empresa privada con dos dedos de frente o con conocimiento va a querer adherirse a esas condiciones por culpa de la ley. También me dijo, le corrijo, me va a corregir el señor Baigorria esto que estoy diciendo, como me dijo en el pleno, que tampoco había, con la nueva ley de contratación tampoco se había hecho ninguna, ninguna empresa de adjudicación directa, pero yo simplemente lo dejo ahí, o sea, Alcañiz será la primera en algo, que esperemos que vaya bien, pero bueno, evidentemente no es nuestro modelo, no es lo que queremos, porque creemos que lo que funciona funciona bien, el servicio de Alcañiz creemos que está en condiciones, y otra cosa muy importante que quiero que se queden con ello, ¿va a mejorar el precio del recibo de la luz, del agua a los ciudadanos, este modelo de gestión? Simplemente lo dejo ahí. Es el turno del partido aragonés, ¿verdad Zapater? Gracias, yo voy a ir más allá, Miguel Ángel, ¿va a mejorar? No, va a encarecer, dilo, porque al final lo que demuestra el estudio, que para eso se hacen los estudios, es que por crear un modelo mixto, el recibo del agua se encarece, frente a otro tipo de modelos, es que el informe, así lo dice, a mí sí que me gustaría, no sé, yo creo que es un tema muy interesante, muy complejo a la vez, pero que yo ya dije en el pleno, que no sé si a los ciudadanos a día de hoy se les ha generado un debate que realmente no existe, cuando decimos recuperar el 51% del agua, la pregunta es, ¿y qué vamos a sacar con eso? Pues aumentar el recibo, aumentar los trabajadores municipales dentro de esta sociedad mixta, y desde luego engrosar, si no, es que vamos a hacer inversiones, y si se han hecho igual, si reparaciones de calles se siguen haciendo por parte del ayuntamiento con dinero público, y luego lo más probable es que encima acceda a la misma empresa que tenemos actualmente, ¿no? Entonces yo creo que al final, dices Javier, que tenéis claro que a 10 años será el pliego, siempre y cuando el plan de viabilidad se lo plantee, porque lo que sí que se plantea en este estudio es que tiene beneficios la empresa mixta con prácticamente cero inversión, luego habrá que ver las inversiones, aquellos 5 millones de los que hablaba el señor Urquizu, donde se encajan en este formato. Desde luego, yo creo que decir que recuperamos el agua, no tenemos que olvidar que las bonificaciones, los precios públicos a día de hoy lo sigue aprobando el ayuntamiento con este modelo. ¿Entonces? No, el problema que tenemos Javier, el problema que hay, es que pudiendo haberse sacado este pliego... Las tasas las aprueba el ayuntamiento y lo sabes, Berta. Sí, sí, digo, digo. Luego, por tanto, no puedes decir que se aumenta, bueno, a ver, tú has dicho una cosa y la contraria, o sea, que en el fondo, que las tasas las aprueba el ayuntamiento, como se ha venido haciendo todos estos años. Pero en el estudio de, Javier, en el estudio de viabilidad que plantea Inge Agua, los precios del agua son el doble para empresa mixta que para concesión. Es decir, es que son datos, ¿no? Sí, sí, tal cual, datos. Yo pregunté concretamente a la empresa y la empresa nos dijo la cuota de alta y el importe de no sé qué es el doble, unos son 30.000 y otros 70.000, el doble. Eso no me lo puedes negar cuando son datos. Yo creo que al final lo único que se pretende es confundir a la ciudadanía. Ayer el alcalde, además, volvió a reivindicar el modelo... El hecho de este especialista, Berta, defiendes una cosa y la contraria. Eso sí, sin trabajar, porque alegaciones, ¿no? Que trabaja doña Berta a esta parte... Bueno, Javier, yo no te he interrumpido, Javier. Que continúe Berta, después vendrá el turno de la réplica con tipo de Berta. Simplemente, yo desde luego creo que en estos momentos ya está claro que no podemos liar a la ciudadanía, pero que lo que sí que es cierto es que una empresa mixta pudiendo haber aprobado con 16 votos a favor y uno en contra o que María se hubiera salido igual, pero al final esto es un peaje que tiene que pagar el equipo de gobierno y eso es que es así, pero al final aquellos proyectos de los que habla el alcalde que en su día venía para dar una continuidad que se verán en los próximos 25 años, pues con lo que nos encontramos es que tiene que sacar los proyectos con su voto de calidad. Por lo tanto, la concordia del consenso, esto es un peaje que ha tenido que pagar el equipo de gobierno y que pudiendo haber llegado a conseguir 16 votos con algo que a día de hoy no genera ningún problema, pues ha preferido sacarlo con el voto de calidad. Simplemente es eso. ¿Quién quiere? Javier, si quieres ahora un minuto. A ver, es que el consenso que maneja especialmente la señora Zapater, que hubo un plan de inversiones, trabajó cero porque cero alegaciones, ha habido un estudio y presentó cero, ahora me va a decir es que ya no está para eso. Mire, la sabiduría no es solo saber, que es importante, la sabiduría también es tener el teléfono de quien sepa, ni llamó a alguien que supiera para que trabajara, ahora viene diciendo estos datos. ¿Los presentó a una comisión para decir que los otros estaban? No, era trabajar y es verdad Zapater, todos sabemos de qué va esto. Entonces, ahora te sacará el discursito, ahora dirá que si la está aceptando, dirá lo que sea para mentir a la ciudadanía. Muy habitual. Entonces, miren, aquí hay un estudio, la oposición no ha dicho nada, por cierto, el consenso parece ser que es hacer lo que dice la oposición, podríamos haber intentado llegar a consenso como se ha intentado, pero miren, en el fondo se ha hecho un estudio que es trabajar bastante más de lo que se había hecho con anterioridad, siempre un plan de inversiones del cual nadie dijo nada, donde se viene diciendo constantemente que se necesitan 5 millones de euros, lo del doctor Repolli es que son 300.000 euros, es uno de los temas que había que hacer, ¿por qué se creen que son? Porque la mayor parte de las canalizaciones de Alcañiz son del plan de regiones devastadas, pregúntenle a sus abuelos porque el tema es de los años 40 y desde entonces la inmensa mayoría de las canalizaciones están así y no se ha hecho nada, por eso hay que hacer una inversión de 5 millones de euros. Terminas un minuto si quieres verte a contestar. Hombre, yo Javier sí que te pediría mentir, están aquí los datos y quiero decir, eso de no trabajar pues bueno, no sé de dónde te lo ha sacado, yo ya te dije en la comisión que yo no iba a hacer ninguna aportación a un documento. Tuviste un mes para presentar alegaciones para llamar a alguien. Pero ¿qué tengo que decirles a la empresa que lo han hecho mal? Eso es lo que tengo que decirles, no es que lo habéis hecho mal, que en vez de aquí 40 tienen que ser 35. Pues si la empresa presenta un documento yo me lo tengo que creer, igual que se presentó un anteproyecto anterior con el anterior equipo de gobierno que presentaban datos completamente diferentes a estos, algunos parecidos y otros no. Es que no sé qué querías que presentáramos a un documento técnico que hemos pagado desde el ayuntamiento para que lo hagan. No tengo que presentar yo ninguna alegación a eso. El planteamiento es que estos datos tengo que fiarme o es que están sesgados y tengo que presentar a otros diferentes. Eso lo decís vosotros, lo cual parece inducir que vosotros si lo habéis hecho con anterioridad porque se os ve muy cómodos. Con esto nos quedamos ya hemos terminado el tiempo. Mi experiencia dice que cuando alguien dice eso con tal tranquilidad sin aportar datos es que lo ha hecho. Soy abogado, con lo cual sé cuando le viene correcto. Con esto nos quedamos, continuaremos por el... lo digo por el insulto a unos profesionales. La gestión del agua va a continuar en próximos plenos, se va a continuar hablando, continuaremos hablando en próximos programas. Muchísimas gracias a todos.